Amigos, buenas tardes, buenos días, estamos aquí con Enoca Hernández Cruz, él es gerente general y apoderado legal de la Caja Popular San Juan Bosco. Enoca, últimamente, hace una semana, salieron unas personas a decir que, pues, no debes de estar en esta Caja Popular San Juan Bosco, pero eres el gerente general y el apoderado legal. ¿Qué respondes a eso? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Las personas que vinieron a Tuxla a dar una rueda de prensa son personas que estuvieron 15, 20 años de directivos de la cooperativa. La Caja Popular tiene 36 años de haber sido fundada. Sin embargo, en las auditorías que hemos encontrado, a raíz de que yo estoy al frente, hemos encontrado muchos malos manejos de los dineros de la cooperativa, hemos presentado las denuncias correspondientes, en las bases constitutivas de la cooperativa dice que cualquier socio que cometa acciones fraudulentas en perjuicio de la Caja Popular será dado de baja. Ellos ya no son ni directivos, ni empleados, ni socios. Son personas que perdieron sus privilegios y creen que haciendo denuncias públicas a través de los medios van a recuperar esos espacios de privilegio que les permitió manejar los dineros de la cooperativa durante muchos años, solo que las cosas han cambiado. Hoy se está trabajando con transparencia, dando a conocer todos esos malos manejos que hicieron. Y están las denuncias penales. Tenemos cinco denuncias penales, dos de ellas muy importantes. Una es la 0168 y la otra es la 0199. Ahora se llaman registros de atención, ya no son averiguaciones previas. Una está por el delito de fraude. Hay suplantación de identidad. Hay asociación delictuosa. Hay sustracción de documentos. Hay violación a la ley general de títulos y operaciones de crédito. Hay evasión de impuestos. Hubieron actos de violencia el 2 de febrero. Y eso es lo que a ellos les ha molestado. No solamente que se les quitaron los espacios de privilegio, sino que los tenemos denunciados por una serie de delitos que han cometido. Nosotros estamos a la espera de que la Fiscalía General de Justicia del Estado, que está realizando las investigaciones, en el momento que lo consideren correcto, adecuado, en el término que marca la ley, pues procedan conforme a derechos, se deslinden las responsabilidades. Y toda esta verdad que les estoy aquí comentando va a salir a flote, porque la Fiscalía le va a dar la razón a quien le asista. ¿Cuántos son los que están al frente de la Caja Popular San Juan Bosco? Bueno, el Consejo de Administración. ¿Cómo funciona la cooperativa? La cooperativa tiene 60 mil socios mayores de 18 años y tenemos cerca de 20 mil menores de 18 años. Les llamamos ahorradores menores. La Asamblea General es la máxima autoridad. De la Asamblea sale el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia. Después, el Consejo de Administración, con el visto bueno de vigilancia, nombran al gerente general. Esos dos consejos pueden nombrar al apoderado legal, que es lo que ha sucedido conmigo. Y luego surgen otros comités, como el Comité de Crédito, el Comité de Riesgos, el Comité de Auditoría, el Comité de Comunicación. Tenemos toda una estructura organizacional que permite que la cooperativa pueda operar sin mayores problemas. Ahorita caímos en un bache, desde el 2 de febrero a la fecha, que está afectando mucho a la cooperativa, pero sobre todo a los socios, porque este grupo de personas, repito, que ya no son ni socios, ni directivos, ni empleados, contrataron a un grupo de aproximadamente 50 jóvenes de los llamados motonetos, que es un grupo violento que hay en San Cristóbal, que son muchachos que andan armados, que andan en grupo, que golpean a la gente, que han cometido asesinatos en San Cristóbal de manera impune. Y con ese grupo delictivo, ingresaron de manera violenta a las instalaciones de la cooperativa. Nosotros los tenemos denunciados, nosotros hemos actuado de manera prudente, sin caer en la confrontación, y estamos confiando en la actuación de la Fiscalía. Y así como se han restituido predios que estaban invadidos, y que reconocemos ese trabajo de la Fiscalía, yo creo que así tendrá que pasar la restitución de las instalaciones que son propiedad de la cooperativa y que deben estar bajo el cuidado y la administración, tanto del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, como de la Gerencia General, que es donde nosotros estamos participando. ¿Y qué le da garantía a la gente que tenga ahí sus ahorros? Bueno, nosotros desde un principio, a raíz de que ellos tomaron violentamente las instalaciones, y como ahí está nuestro equipo tecnológico, nuestras computadoras, donde tenemos toda la información administrativa, contable, fiscal, financiera, nosotros solicitamos a Bancomer y a Banorte, que son las dos instituciones, donde se depositan los dineros de la cooperativa, que se congelaran las cuentas. ¿Por qué? Porque ellos tenían el token, tenían la tarjeta de acceso seguro, tenían el NIP, y podían ellos hacer mal uso del dinero a través de transferencias, traspasos, pago a proveedores, o retiro de la cantidad de dinero que quisieran. Para evitar eso, pedimos que se congelaran las cuentas. Afortunadamente, logramos acreditar la personalidad jurídica ante Bancomer, Banorte, Comisión Nacional Bancaria, con Ducef, ante la FOCOP, que es un fideicomiso de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria, y hemos logrado, digamos, congelar las cuentas, y de esa manera evitar que estos vayan a retirar el dinero. El dinero de los socios está, en cuanto la fiscalía nos restituya lo que por derecho nos corresponde, que son las instalaciones de la cooperativa, en ese momento vamos a reactivar la operatividad, para que quienes quieran retirar su dinero lo puedan hacer, quienes quieran pagar sus préstamos lo puedan hacer, quienes quieran pedir nuevos préstamos lo puedan realizar, si no tienen problemas de historial negativo en todos los procesos crediticios que han tenido, que son temas moratorios, y nosotros esperamos que todo esto se regularice a la mayor brevedad. Mientras se resuelve lo de San Cristóbal, estamos avanzando hacia otras regiones del Estado, es decir, la cooperativa no puede quedarse sin movimiento. Tenemos una crisis en San Cristóbal, pero podemos trabajar en Tapachula, en Sintalapa, en Villaflores, en otros municipios donde quieren que la caja tenga una sucursal, y estamos ya en el trámite para que la Comisión Nacional Bancaria nos los autorice, y podamos aperturar esas nuevas sucursales. O sea, el financiamiento no se va paralizado. No, la caja tiene la liquidez y la solvencia económica cinco veces más de lo que tienen los socios. Entonces, el dinero de los socios está seguro. Lo único que les hemos pedido es un poquito de comprensión, de tolerancia, porque el problema no lo estamos ocasionando nosotros. El problema que ha paralizado las operaciones de la cooperativa, lo provocaron un grupo de personas que están identificadas, que fueron directivos, que hicieron malos manejos, que están denunciados, y que creen que con esa presión y apoyados en delincuentes, van a recuperar, repito, la administración y los privilegios que les permitió manejar de manera discrecional, sin rendirle cuenta a nadie, de muchas cantidades de dinero, y estamos hablando de millones de pesos. Y ahora que hay mucha necesidad para poder acceder a un crédito en San Juan Bosco, ¿qué se necesita? Bueno, los trámites realmente son muy sencillos. El problema aquí es que no podemos llevar a cabo ningún procedimiento mientras las instalaciones estén en poder de un grupo de delincuentes. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar, confiar en la actuación de la Fiscalía, que la Fiscalía nos restituya las instalaciones para nosotros reactivar toda la operatividad. Y ahora que hay mucha necesidad para poder acceder a un crédito en San Juan Bosco, ¿en qué consiste la operatividad? En la captación de ahorros que los socios puedan llegar y ahorrar, con certeza de que su dinero no se va a perder. Segundo, la colocación de préstamos. Tercero, los rendimientos en las inversiones que tenemos en Bancomer y Banorte. Esas son las tres vías de generación de ingresos para la cooperativa. Pero mientras nuestras instalaciones, todo nuestro sistema tecnológico, nuestra base de datos de los socios, está en poder de estos delincuentes, no podemos nosotros reactivar esa operatividad. Por eso, confiamos que la Fiscalía pronto pueda ya resolver, conforme a derecho, con respeto a los derechos humanos, esta situación. Y de esa manera evitemos que los socios sigan siendo afectados, porque no pueden retirar su dinero, porque no pueden pagar préstamos, porque no pueden solicitar nuevos préstamos. Y todo eso nos ocasiona un daño reputacional y un daño económico muy fuerte a esta empresa que le da empleo a más de 300 personas. ¿Cuál es el interés que cobran por préstamos? El más bajo del mercado, 1.3. Los bancos, para que te des una idea, te cobran entre 3 y 4% mensual. Nosotros el 1.3. No hay, no hay en el mercado en Chiapas, una empresa que te dé un préstamo con una tasa de interés más baja. Pero te voy a contar que tenemos dos cosas. Una, si tú pides dinero prestado, el interés es de 1.3. Pero si tú ahorras dinero con nosotros, tu dinero gana 5% de interés. En el banco es diferente. Si tú ahorras 5,000 pesos en el banco, en un mes te van a decir que ganaste 80 pesos, 60 pesos. No gana nada tu dinero ahorrado en el banco. Pero si tú le debes los 5,000 al banco, al mes que vayas a preguntar ya debes 5,600, 5,800. Y a la vuelta de 3, 4 meses ya debes la mitad del dinero que te prestaron. Por eso los beneficios de la cooperativa son muy grandes por el nivel de la tasa de interés que es muy baja en el tema de los préstamos. Muy bien, gracias, Enocano Hernández Cruz. Gracias por concedernos la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.